No, pues cuando ellos fuman, se acelera, como que la sangre se le hierve. Esto le echan varios químicos. Para mí la tiburón tiene formulina. Incerticida, pastilla me imagino, combustible, tanta onda como matar rata. La verdad, cada vez que yo fumo, siento que mi cuerpo como que se eleva. Y te la pones en la boca, de esa marihuana, y te la pones en la boca. La droga es terrible, esa droga está matando a muchos jóvenes. Bueno, la loquera es más eficaz, pues, de la tiburón más fuerte, todo. MS-13's new venture, a supposedly chemically altered weed called tiburón, or shark, is making them a fortune. With users claiming it's almost as addictive as cocaine. I'm here to investigate what's actually in this potentially dangerous new drug. Lo que le quería preguntar es, ¿van a hacer un operativo contra la droga tiburón? Específicamente la droga tiburón que usted me pregunta, pues... Es nueva. ¿Usted ha escuchado algo? ¿Sabe? ¿Ha escuchado de qué se trata, qué tiene, qué le echan? ¿Es como metafetaminas o qué es? Lo que tenemos entendido es que es como una marihuana, pero muy fuerte, que le ha... ¿Denomina tiburón? Sí, le mezclan algo claramente, no sabemos qué es. Cada mara tiene su marca patrón para la distribución de la droga. ¿Cómo en cuadritos hacen ellos? ¿Ese es el tiburón? ¿Ve usted que sí sabe qué? While widely available, tiburón is relatively new, appearing in 2018. This police unit thought the tiburón they seized was just regular weed. We're on our way into a contested neighborhood, where MS-13 often clash with their arch-rivals, a gang known as 18th Street. I want to ask 18th Street what they know about their enemy's new drug. As we arrived, the police had blocked off the area. José, bajémonos y vemos a ver qué fue lo que pasó. Our drone picked up a dead body. Señor agente, yo le puedo preguntar una cosita. ¿Ustedes qué creen que fue lo que le pasó a este señor? No sabemos. ¿No se sabe? No lo sabemos, venimos llegando ahorita. Pero, por ejemplo, esta zona es como complicada para la cuestión de maras y pandillas, ¿verdad? Sí. O sea, ¿usted cree que tiene que ver algo con la violencia como entre maras y pandillas? Nosotros no estamos autorizados para pintar esto. Hola, yo por el mundo. So we just got on a call. An 18th Street gang member is willing to give us an interview. We're heading to that location. He sent a motorcycle with one of the lookouts to guide us to where he's at. Hola, ¿cómo estás? Mónica. Bien. ¿Me puedes hablar algo de la que le dicen que es que tiburón, que es una nueva? Sí, ahora le echan un montón de cosas, pero aquí no la venden, no la distribuimos ni nada. ¿Esa la distribuye quien lo se merece? Sí. Ah, ok. O sea, aquí eso ya es como prohibido. Sí, por nosotros aquí no, porque la onda es algo que nos pierde y nos pierde la conciencia y todo. Nos trae muchos químicos, dañinos para todo. ¿Tú crees que la MS está envenenando a la gente? Sí, yo creo que nos trae muchos químicos, le daño a las hormonas del cerebro y las cosas profundas también y todo. ¿Eso le gusta a la gente joven? A todo mundo, mayores, menores de todo. Lo echan el público, gente normal, gente que trabaja y todo. ¿Y ustedes venden otro tipo de marihuana? Marihuana normal, las hijas, las cascuitas, pimotas que son naturales, que decían, sin químicos ni nada. We were introduced to another 18th Street member, who, despite the ban on the drug in his territory, was an avid tiburón smoker. ¿Cómo te sentiste cuando la fumaste? No, ¿qué? Tu amigo. No, es que me regale la tiburón, la tiburón es la que trae más químicos, ¿me entiendes? Ajá. ¿Y qué le echan? No, eso sí, ya no había otra adhesión, ya no sé, pero creo que también era para la química. Altered or synthetic weed is nothing new and has been making the rounds since 2004. Human-made, synthetic cannabinoids are sprayed onto dry plant material or marijuana to mimic the feeling of weed, but to an exaggerated and ultimately dangerous effect. With its ever-growing popularity, altered weed now has hundreds of iterations across the globe, and tiburón seems to be the latest. We'd managed to gain access to an MS-13 stash house where they were selling their mystery product. We are approaching MS territory, and our driver needs to call them and tell them our plate numbers so that they recognize the car because their lookouts pretty much control of this area. Like an Amsterdam coffee shop, there was also an adjoining clubhouse. where you could smoke tiburón. ¿Es bien adictivo? Es adictivo. ¿Y qué es lo que tiene? Pues tiene varios químicos ahí que le echan en parte. ¿A ti ya te lo traen con los químicos echados? Sí, ya viene listo. ¿Ya viene preparado? Sí. ¿O sea, tú sabes qué químicos le están echando a esto? No, a nadie pueden. Hay personas que están ahí adentro del mar y no lo saben tampoco. ¿Y ustedes fuman de esta o no pueden fumarla? Sí, ya vimos mucho que consumimos. ¿Tú crees que eso, digamos, se podría decir que les está ayudando a ustedes a volverse más poderosos como narcotraficantes mexicanos o algo así como un cartel? Sí, sí, se ha hecho bastante, pues, zumo de la tiburón. A veces hasta uno mismo se hace la pregunta que trae. ¿Pero qué trae? ¿Qué crees? Si tuvieras que adivinar. Por ahí escuché que nada bueno. ¿Cuándo te metiste tú a la EBS? Tengo casi los cuatro años. Pues yo, por una parte, le agradezco a la Mara porque yo antes fui un adicto y todo. Pues entonces, de ser un cliente, llegas a venderle a la persona. ¿Y te consideras adicto a la tiburón? Sí. ¿Y cuánta plata más joven estás haciendo tú al día con vendiendo de este tiburón? 100, mira, cada parito. Hay días que solo venden 20 y hay días que se venden 40, 40 tiburones. One of Julio's customers stepped out of the hotbox to refresh his tiburón supply. ¿Qué tal es la tiburón? ¿Buena? Sí, eficaz. Gracias. ¿Y no te sientes mal un poquito de vender droga a la gente que sea ganadito, que les vaya a afectar? Yo no obligo a nadie a comprarlo. ¿Es voluntario? Sí, entonces yo lo tomo como negocio. Que si yo no estuviera haciéndolo, otra persona lo estuviera haciendo y se estuviera beneficiando de eso. ¿Cómo funciona eso con la policía? Depende del policía, pues porque hay policías que son corruptos y ellos mismos pueden volver a vender el producto. ¿Y tú crees que, por ejemplo, la 18 vende tiburón o eso del mercado es totalmente de ustedes? Este, pues yo creo que es totalmente noceo. ¿Qué te ha dejado tan... No, me gusta más la tiburón. ¿La tiburón? ¿Por qué? Se siente mejor. Es poco escandalosa. Es más escandalosa de esta que esta. ¿Y qué crees que tiene? Me imagino que químico. ¿Oh sí? Yo quisiera saber qué es lo que tendrá, pero sí, es una droga. Bueno, gracias. Yo te vi venir a comprar. ¿Tú compras mucho tiburón? Póngale de dos a cuatro bolsitas, pero yo compro dos realmente en la mañana y en la noche. O sea, ¿te gastas bastante dinero en eso? Por ley. Tengo que, no sé, pues, porque sin fumar o no. ¿Qué sientes? Bueno, cuando yo ando sin fumar, ando buscando el método de cómo conseguir dinero para fumar, pues... ¿Te gusta la tiburón? Realmente sí, pues, porque antes yo comencé desde los 16 años a fumar el mentado Chalaguala. Cuando comenzó a salir la tiburón, exagerado. Está. Hacemos nosotros la loquera, pues, dura más y siente más uno la reacción, pues, en el cerebro. ¿No? ¿Era cómo te digo? ¿Era fumar? Julio nos dijo que los policías van a ir encircular esta habitación. Él ha dicho todos los clientes de ir, y también nos dijo. Así que toda la música y la música que estaba pasando allí es terminada por ahora. Es muy interesante ver que los miembros de MS también están smoking tiburón, que es muy raro que un traficante consume su o su propio producto. Y también fue muy interesante que hubiera una directiva no hablar sobre tiburón, no hablar sobre la receta secreta o ingredientes. La pregunta todavía quedó. ¿Qué era el ingrediente secreto que supuestamente hizo este nuevo weed tan tóxico y adictivo? Había organizado una llamada con un analista de droga, basado en Colombia. Hola, Julián. Hola. Uno podrían determinar qué se le agregó químicamente mediante un análisis con tu laboratorio de una droga que está circulando aquí en la calle, que es un tipo de marihuana como enhanced. Nadie sabe exactamente qué es, que le llaman tiburón. También porque a la tiburón también le dicen crispy, también le han dicho crispa. Entonces podría ser eso. Y la manera en cómo se ve también es que podría llegar a ser spice. Pues eso son especulaciones. Me encanta acabar con esos mitos. Y aquí nos damos cuenta qué es. Perfecto. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao. Es lo que es el servicio de análisis de sustancias. Entonces voy a empezar a... Saco un poquito. Después vamos a guardar unas muestras de respaldo, las cuales vamos a enviar al laboratorio. Estoy buscando también si tiene, de pronto, éxtasis, MDMA. También estoy buscando por el lado de las catinonas sintéticas, que también es una sustancia que últimamente ha estado apareciendo mucho. También estoy buscando sustancias que son altamente peligrosas, como el PMA o el PMMA. Tau, que son fuertemente estimulantes, estamos buscando por ese lado y por esa familia. Para descifrar el misterio. Vamos a mirar a ver. Estos son reactivos colorimétricos. ¿Qué quiere decir que es un reactivo colorimétrico? Es decir, que cuando uno echa la gota sobre la sustancia, va a haber una reacción, un color. Bueno, lo que estamos viendo en esta primera reacción, con esta sustancia, es que empieza a tener una coloración muy naranja. ¿Ya? Y esta coloración muy naranja casi es muy fácil de identificar. Y es una coloración naranja similar a esta coloración naranja. Entonces pareciera ser que tiene una sustancia asociada a las anfetaminas o a las metanfetaminas. De manera preliminar, lo que podemos ver es que puede llegar a ser cannabis mezclado con una sustancia de tipo anfetamínico. Lo cual podría llamarse como una marca registrada o una denominación de origen de ese grupo criminal. Y casi nunca revelan la fórmula, porque bajo esa fórmula es que ellos capturan al comprador. La gente tampoco entiende los efectos y todo eso. A couple of Julian's friends were keen to test the tiburón. Esa mierda tiene químicos. ¿Sí? Pega. ¡Pum! A mí me dan anfetaminas. ¡Uy! Claro, marica. Si de pajarito de una lo sentí. El pringón. ¿Sí, pega, Uro? Claro. Eso no es cannabis normal. Traba y embala. Traba y embala. Claro. Claro, se siente la diferencia de una. Se siente la diferencia con cannabis normal. Claro, obviamente. Claro. ¿Cómo es fenicero? Es como las primeras veces que usted, que usted fuma cripa. ¿Sí pilla? Como templado. Pero las primeras veces ya. Así. Sí. Ok. Julián y his friends seemed certain that tiburón contained some scary chemicals. Possibly even meth. But strangely, the next day, when Julián had the sample tested with more advanced equipment, it came back as nothing more than regular weed with high THC content. It turns out this sample did not contain meth after all. Julián's friends may have had a placebo effect, or it could contain a new substance we don't know how to detect yet. In any case, MS-13 have created a brand that has real sticking power. Everyone's talking about tiburón, and everybody wants to know what's in it. The downside for the user is that they have no idea what they're getting. And as with any chemically altered weed, they could be signing up for a lifelong addiction without even realizing it. I sat down with Douglas Farah, a national security consultant to the U.S. government, who has been following MS-13 for years. When did you first hear about tiburón? Around 2018, when we started hearing consistently that there was this new drug that the MS-13 considered theirs. This was not a widely available drug to everybody. This was something you had to go to the MS-13 to buy. And if you were not MS-13 authorized to sell, you would die. And that gave the drug a certain mystique to it because it was this new thing that MS-13 really had. But it also created this monopoly force for the MS-13 where they could have predictable supplies, predictable demand, and begin generating a lot of revenue. It's like their cash cow, basically. The economic coherence of the MS-13 in Honduras is this fundamental understanding of how the market works, how to take advantage of it, and how to translate some of that capital in terms of money into political capital by the trade-offs they've made along the way. It could be part of a marketing strategy. They just want it to be a mystery. There may be not nearly as much stuff in there as they say there is. I may not live up to the expectation. For young people who are smoking it, is it a problem? It seems to be highly addictive. One of the things that I found shocking with the MS-13 was the willingness to sell to anyone who wanted it, including like six, eight-year-old kids. So if you're expanding your market, you drop the price, and they start buying, you're going to have an addict population for the next generations. Is it dangerous for Honduras? I think it's very, very dangerous. It will probably create a devastating epidemic of addiction over time. In a country that's already suffering from a pandemic and massive corruption and a president linked to drug trafficking, it empowers a group like the MS-13 to expand its territory of control. Watching the MS-13 become a more legitimate governing force than the government itself. The money coming in from Crispy and Tiburón was enough to replace the extortionate. They could have done both and made more money, but it was a clear, deliberate political calculation that they wanted the communities to like them, and that's what's fundamentally changed about the MS-13. The MS-13 is the good gang. That's a huge psychological shift in the communities, and you have people looking to the MS-13 for guidance, for curfew enforcement during the pandemic, for vaccine distribution, for food distribution, because the state has utterly failed. That is a different threat than the consumption threat, but I think it is another factor that grows primarily out of their decision to go into Crispy and into Tiburón. I want to understand how Tiburón impacts people's health. So I'm meeting with a former user who lives in an MS-13 controlled area. Buenas. Hola. ¿Podemos pasar? Sí, pasa adelante. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó con el tiburón? ¿La probaste la primera vez y te gustó? Sí, claro. Por la potencia. ¿Por qué fue lo que te llevó a ti a fumar tiburón la primera vez? Porque aquí en este sector solo es joven. Digamos, usted no puede tener otra droga de otro lado porque puede tener problemas. ¿Con quién? Con los de aquí. Con los que distribuyen su droga, los de acá. ¿Alguien te dice que se puede fumar y que no? Sí. Porque acá lo ven con otra clase de droga y ya le preguntan. ¿A dónde la compró? ¿Quién se la dio? Entonces, cuando yo vine aquí, era lo que había. ¿Tiburón o nada? Sí, es lo que ellos dicen. Mira, cuando fumaba e iba a trabajar me sentía imperactivo. Sí. Me ponía a trabajar más, pues. ¿Y fue luego cuando te das cuenta que te estás doliendo adicto? Cuando primero lo compraba uno, pues valen 100 lempiras aquí de Honduras. Sí, sí, sí. Yo compraba uno y dije, uno todo el día, va, pero ya después compraba dos. Ya que no me pagaban, compraba cuatro, entonces ya me estaba haciendo más adictivo. Y entre más fumaba, más quería. Fumaba, pero ya no tenía para comer. Me llevo al hospital. Pues me empezó a palpitar el corazón muy aquí en la garganta. Porque yo les dije que acaba de fumar. Y me dijeron que traía muchos químicos. Solo me dijo que traía formulina. ¿Ellos encontraron rastros de formulina en tu sangre? Sí, sobre eso me dijo que la formulina era lo que me hacía que tosiera mucho. Pero tuve quejado. Los doctores me dijo que o lo dejaba o podía pegarme un paro. ¿Tú a la gente como que lo está haciendo, qué les dirías si tuvieras a alguien enfrente? Bueno, que si tienes tiempo de dejarla, que la dejes. Si no, aparte como a mí, hasta que llegué al hospital. Y ahí ves que es demasiado tarde. Aunque la droga no la controla uno, eso es mentira. Ella te controla? Ella lo controla uno. Pastor Daniel has been working in the slums of San Pedro Sula for decades, trying to help young people escape the grip of violent gangs and the drugs they deal. Dani, ¿cuál es el problema, el contexto de que esté una droga como más adictiva? Control. Control de las personas, control de los jóvenes, de la economía, de la poca economía que aún queda en este país. Nosotros en este país tenemos una desintegración familiar muy fuerte. Con lo de las migraciones, hay muchas, muchas personas yéndose hacia el país del norte. Entonces son más los niños que quedan abandonados solamente y entonces quieren ser parte de algo. ¿El gobierno, el país les da oportunidades? ¿Has de cuenta? Rotundamente no. Estamos en un momento más difícil de este país, que aún solamente ser joven es un delito. El pastor blames the reign of violent gangs and endemic drug problems on corruption and poverty. The president of Honduras himself has been named as a co-conspirator in multiple drug trafficking charges, leading to widespread protests. ¡No es un presidente! ¡Es un delito! But the situation is nowhere near getting resolved, and Honduras is still the most unequal nation in Latin America. One of Daniel's initiatives is a woodworking course for young addicts in the area. He was taking me to meet two boys who had recently managed to kick their tiburón habits. ¡Hola! ¡Te veo trabajando! ¡No! ¡Nos estamos! ¿Y han logrado darle trabajo a muchachos? ¡Claro! ¡Sí! ¡A seis! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Y este cipote, verdad, que andaba metido! Se siente que cuando uno anda cansado uno es que se siente que se relaja. Cuando anda estresado, hay muchas cosas en la cabeza, uno se desahoga. Como que el humo, cuando él entra, se olvida de todo, pues, se olvida de los problemas y de todo. Eso es lo que causa eso. Pero así como yo ahorita no estoy fumando. ¡Sí! Me lo prohibieron, me lo prohibieron ya. Él trabajaba conmigo. En ese entonces yo le daba 1.200 a la semana y compraba 700 en tiburón. Se estaba perdiendo más en las drogas y se forzó y se... y dejó de fumar. Y ahora, mírenlo, hasta más gordito, come bien, come lo que él quiere. Ya. Tranquilo, relajado. Sin drogas, sin tiburón. Esa es por ahí. Yo sé que Cristo viene. Espero su venida. Yo sé que Cristo viene. Espero su venida. Y aquel que esté preparado, con él se irá para arriba. Entonces, en un nivel local, hemos visto que el tiburón ya está haciendo la violencia y la muerte peor, especialmente en lugares como este, en Honduras. No estoy muy hopeful del futuro porque, como el pastor dijo, el problema no es realmente drogas o gangs. El problema es la corrupción y la falta de oportunidades. Y es muy triste que ver que las personas aquí solo tienen dos choices, ser parte de la ganga o vivir bajo la suppression de la ganga. Porque los grupos armados aquí deciden casi todo. Lo que puedes hacer, dónde puedes ir, y incluso lo que puedes fumar. No preguntas preguntas. ¡Gracias!